que se empiece jugando brivar, jugando brivar hola, hola, hola estamos jugando brivar vamos a jugar un poquito de escuadras un poquito de escuadras van tripulac en verdad van tripulac en verdad topblam y cerrarman de van tripulac en verdad van tripulac en verdad El drama de One River, One River, One River Hola Juan Crank, bienvenido al director ¿Ya no fuiste a la iglesia? Oh fuck, hay un osito rosa de mierda Hola Juan, si quieres jugar, pues adelante, jugamos Nada más ve para que acabe esta partida y jugamos Bueno, jugando Free Fire, jugando Free Fire Para que veas que fue bien manco Bueno, si tú me cuentan desde hace cuantos juegas Free Fire o Free Night Yo Free Night juego desde la temporada 6 o 7 Y Free Fire y Free Fire O un poquito más Ichi no, mucho más Mucho más Y no más Uy, mucho más Jugando Free Fire, Jugando Free Fire, Jugando Free Fire Jugando Liberty, Jugando Florida Jugando При迷, Jugando Free Fire Jugando Free Fire N hospital, lig annually Raj, 저희 dewuite A ver.. er... creo que tú eres el único que le ha llegado a la notificación de youtube ya somos vale juan de los descuadros y juan estas jugando a brevar jugando a brevar hola 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 eric como estas como estas dale hola eric.lv muchas gracias por tus tulitas o cascabelas si quieres y bueno si tienes wi-fi pues podríamos jugar de una vez solo somos dos y este juan crack y yo ya serías tú si quieres a r 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 Espera déjalo El sorteo va a ser una semana y media El sorteo de la tarjeta de Play De la tarjeta de Xbox Y las dos de Google Play Va a ser una semana Y media Para Que solo tengo escopeta Hola Yo creo que no me escucho 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 Si no te preocupes Yo creo que no me escucho 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 No me escucho Yo creo que no me escucho Yo creo que no me escucho Yo creo que no me escucho ¡Oh, por favor! ¡Oh, por favor! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no lo tengo pero si quieren lo puedo instalar ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, hasta aquí el directo del día de hoy.